Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y en este tutorial vamos a crear una tarjeta digital desde Adobe InDesign. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. El diseño lo vamos a empezar desde Adobe Illustrator por cuestiones más de estética porque nos da la facilidad para crear. Y es esto lo que vamos a poner en Adobe InDesign. Yo te recomiendo para hacer este tipo de tarjetas de presentaciones digitales crear una carpetita y aquí vamos a colocar todos los elementos con los que vamos a interactuar nuestro diseño en Adobe InDesign. Por ejemplo, los logotipos de Facebook, el correo electrónico, el boceto con el que estamos trabajando, la fotografía o la silueta, los teléfonos, los logos respectivos. Vamos a arrancar nuestra aplicación Adobe InDesign y vamos a dar clic en crear nuevo. Dentro del menú contextual vamos a dar clic en web y el tamaño con el que vamos a trabajar es 600 píxeles por 1000 píxeles. La orientación va a ser vertical y vamos a dar clic en crear. Una vez que estamos sobre la mesa de trabajo nos vamos a archivo y vamos a poner colocar. En este momento voy a instalar el fondo que yo le he llamado boceto base punto Adobe Illustrator y vamos a dar un clic. Como no está alineado sobre la mesa de trabajo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic aquí para cambiar a la parte que dice página. Clic aquí y clic acá. Pero si no estás acostumbrado a trabajar con esta área de trabajo puedes hacer esto. Ventana. Vamos a elegir la opción que dice opción y maquetación y tenemos alineación Shift F7. Es exactamente igual que Adobe Illustrator. El panel que tienes aquí es exactamente igual el que está acá. Ahora vamos a colocar cada uno de los elementos que va a contener nuestra tarjeta de presentación. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Control barra espaciadora, clic y arrastrar. Vamos a colocar este logotipo que está aquí. Este otro logotipo que está acá. Esa línea verde que estás viendo que se forma en la parte izquierda se llaman guías inteligentes. Presiono control barra espaciadora. Clic hacia abajo para poder mover el documento. Otra vez mira como me sale esa línea verde. Damos un clic acá y lo vamos a colocar. Para seleccionar todos los elementos al mismo tiempo podemos presionar la tecla de Shift. Y centrarlos en este caso que podría quedarte así. Dar un clic para centrar los bordes. Y los podemos mover a todos con clic y arrastrar. Lo importante es que todo te quede visualmente muy bien atractivo. Para continuar con nuestro trabajo es muy recomendable cambiar de área de trabajo. Y vamos a elegir interactivo para PDF. Dentro de esta área de trabajo vamos a activar la opción que dice botones y formularios. Vamos a elegir entonces el primer botón por así decirlo aunque es un objeto. Dentro de este panel vamos a dar un clic aquí en la parte inferior para convertirlo en un botón. ¿Cómo sabemos que se ha convertido en un botón? Porque nos sale esta miniatura que está aquí presente. Vamos a dejarlo que viene por defecto. Si gustas puedes cambiar el nombre por WhatsApp aunque este la verdad no es tan importante. Pero lo vamos a poner para diferenciarlos dentro de la mesa de trabajo. En acciones esto sí es muy importante. Vamos a dar clic en el más y vamos a poner ir a URL. Dentro de este panel que está aquí vamos a reemplazar por esta URL que está acá. ¿De dónde saqué esta API.WhatsApp? De manera directa desde el Google. Pero te voy a dejar en la descripción del video el API que tienes aquí. Lo único que tienes que hacer en este momento es reemplazar por tu número telefónico en el país en el cual te estás encontrando. En mi caso pues es 593. Es el país donde estoy radicado. Y aquí vendría mi número de teléfono. Así que ¿qué es lo que hice yo? Copiar todo esto. Y pegarlo dentro del panel de botones y formularios. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón de Facebook. Seleccionamos el objeto que todavía no es botón. Damos un clic aquí en la parte inferior. Vamos a acciones y vamos a poner ir a URL. La URL la tengo yo seleccionada aquí dentro de este archivo TXT. La voy a pegar. El siguiente paso es conectar este botoncito al correo electrónico. Lo seleccionamos con un clic. En botones y formularios damos clic en la parte inferior. En acciones damos clic en el más. Y vamos a poner a ir a URL. Vamos a borrar el HTTP y vamos a poner mail to dos puntos. Y el correo electrónico en el cual quieres que la gente se dirija a ti para que te puedan escribir. Puede ser el personal o el empresarial. Y como última opción vamos a colocar el botón de YouTube. Es exactamente igual toda esta información. Acción es ir a URL. Ya tengo yo generado mi canal, la URL de YouTube. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en HTTP. Muy bien, entonces estamos listos para empezar a ver la interactividad. En este momento te recomiendo que guardes el documento que la verdad no lo hemos guardado. Así que vamos a elegir nuestra carpetita. Y vamos a poner aquí tarjeta de presentación con tu nombre y apellido. Vamos a clic en guardar. Una vez terminado todo el trabajo de programación, entre comillas, ahora lo vamos a exportar. Nos vamos a archivo y vamos a poner exportar. Vamos a elegir PDF interactivo dentro de la carpetita que tablé hace un rato. Vamos a dar clic en guardar y clic en exportar. Toda la configuración que está dentro de este panel la vamos a respetar sin ningún problema. Una vez que se ha exportado, vamos al escritorio. Tenemos el documento. La vamos a abrir dentro de Acrobat Reader. Lo tenemos aquí listo y vamos a probar entonces con un clic el botón de WhatsApp. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a dar clic en el Facebook. Se va a abrir nuestra fanpage. Vamos de nuevo aquí a dar un clic en el correo electrónico y se va a abrir el Gmail. Y ahora clic en YouTube para que se pueda apreciar nuestro canal de YouTube. Y ahora le vamos a dar más realce a tu tarjeta de presentación digital. Vamos a cambiar por un área de trabajo que vendría a ser publicación digital. En este momento vamos a animar cada uno de los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, el avatar que tenemos aquí o la fotografía la seleccionamos con un clic. En preestablecido vamos a elegir la opción que dice aparecer, no. O un fundido hacia adentro. Es decir, que te dé una sensación de aparecimiento. En este mismo panel, en la parte inferior, vamos a dar un clic. Vamos a esperar que se cargue y vamos a generar ese efecto que está acá. Vamos a elegir el botón de WhatsApp. En preestablecido vamos a elegir esta opción que me gusta muchísimo, que es entrar volando desde la izquierda. Facebook, clic aquí, entrar volando desde la derecha. El correo electrónico, vamos a dar un clic, entrar volando desde abajo. Y el logotipo de YouTube, entrar volando desde arriba. Cada uno de estos logotipos o botones siempre van a tener una duración de un segundo. Es decir, toda tu presentación va a tener 5 segundos. Un segundo, dos segundos, tres, cuatro y cinco. Damos un clic aquí en previsualizar y vamos a ver lo que ha pasado. Pues esto me parece muy interesante. Si piensas que está un poco aburrido todo esto, podemos bajarle tranquilamente la duración, por ejemplo, a medio segundo. Aquí va a durar un poquitito menos. Pasamos a duración, ponemos 0.5, aquí vamos, ponemos 0.5, de igual manera aquí 0.5 y aquí también 0.5. Vamos a guardar este documento. Comando S o control S. Te voy a indicarte lo siguiente, por favor, que esto no se va a ver en un PDF interactivo, pero sí se va a ver en una publicación en línea. Así que te recomiendo que des un clic aquí en la parte superior. Si estás en una versión superior a la 2015, la vas a tener sin ningún problema. Damos un clic acá. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Me va a indicar exactamente todas las características que yo tengo de este documento. Por ejemplo, tarjeta de presentación Henry Pineda, puedes ponerle una descripción. Lo único que yo suelo hacer es esto, es dar clic en publicar. Como es un nuevo documento, perfecto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo he aumentado una información o he cambiado algo respecto a que en el diseño vamos a tener que poner la opción actualizar en el documento existente? Como es nuevo, vamos a dar clic en publicar. Se va a abrir automáticamente una nueva ventanita y aquí nos está indicando la forma como se está cargando dentro del internet. Una vez que está cargado, yo puedo compartirla en Facebook, en Twitter o mandarla por correo electrónico. Puedo copiar la URL y también la puedo mandar por WhatsApp a cualquiera de mis contactos. Vamos a dar clic en ver documento. Se va a abrir una nueva ventana dentro del navegador y aquí estamos dentro del servidor de Adobe donde podemos tranquilamente disfrutar de nuestra presentación. Y obviamente nos va a respetar la programación. Es decir, vamos a abrir WhatsApp, el Facebook, el correo electrónico y YouTube sin ningún problema. Si quieres compartir una vez más tu tarjeta digital, solo tienes que copiar esta dirección, copiar y enviarla a tus contactos. Si no tienes experiencia en Adobe InDesign, pues no te preocupes, preocúpate por facturar. ¿Qué tal te pareció este tutorial? Déjanos un comentario o una mano arriba. No te olvides por favor de compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos pronto. Chao.